El plan, estamos elaborando un plan que nosotros consideramos que es una estrategia energética importante, la primera estrategia energética integral para Castilla-La Mancha, que es el plan energético para Castilla-La Mancha Horizonte 2020. Ese plan se complementa con programas, el programa al que hacía ilusión, es el programa de ahorro y eficiencia energética, que se desarrolla a través de una serie de medidas que, como responden a su propiedad de denominación, tratan de ahorrar y ser más eficientes en el uso de la energía. En el programa de ahorro y eficiencia energética, que es un programa ya anualizado para el año 2012, vamos a coger una serie de medidas, como comentaba, formativas e informativas, de apoyo público, de inversión, dirigidas a organismos, a empresas o entidades, para que la eficiencia energética en cada una de las empresas, en el sector privado y en el sector público, sea una realidad. Nosotros ya hemos anunciado que nuestra prioridad en este momento es estabilizar las cuentas públicas. Necesitamos tener el equilibrio de las cuentas públicas para poder seguir acometiendo, con rigor y con seriedad, inversión productiva en infraestructuras viarias. Es por eso que estamos en un momento en el que hemos anunciado ya la suspensión de la obra pública nueva y la reconsideración de todas aquellas que están en ejecución o en proyecto. Estamos estudiando las mejores alternativas técnicas y esperando que la viabilidad económica de las mismas pueda hacerse realidad. Eso en cuanto a las infraestructuras viarias. En cuanto a la plataforma logística e intermodal en Albacete, puedo decirle que cada día se hace más cercana la realidad de su existencia para Albacete. Como saben, en la red básica de transporte por ferrocarril europeo se integra dentro de la red básica el tramo Valencia-Madrid hacia Portugal. Es un paso importante para Albacete y la Junta de Comunidades, en breve plazo, estoy hablando de días, de semanas, va a dar un impulso realizando un estudio de viabilidad económica para conseguir conocer e impulsar a todos aquellos empresarios que estén interesados en establecerse en la futura realidad que, como digo, cada vez es más próxima de la plataforma logística intermodal de Albacete. De lo que se trata en un principio es de localizar la demanda, de localizar los empresarios que estén interesados en establecerse en Albacete, en la plataforma logística intermodal, porque es evidente que necesitamos a los empresarios que quieran conformar esa plataforma para hacerla una realidad. Una vez que tengamos esa demanda comprometida, una vez que hayamos buscado y hayamos encontrado que estoy segura que lo vamos a conseguir esos empresarios, el proyecto sigue su andadura a través de unos trámites, tiene que pasar a la Administración del Estado y posteriormente tendrá que decidirse su financiación y su puesta en marcha. Pero pueden ustedes comprender que el paso principal es encontrar la demanda, encontrar los empresarios interesados. Es que el Ayuntamiento de Albacete y la Junta de Comunidades tienen el mismo interés y es que sea un aeropuerto viable, que sea un aeropuerto que funcione. Como saben es un aeropuerto que es responsabilidad de AENA, del ente público, es un aeropuerto estatal. Y nosotros manifestamos nuestro interés, nuestro apoyo y nuestras ganas de que sea un aeropuerto que funcione. Y por supuesto en ese tema y en tantos otros coincidimos plenamente con el Ayuntamiento de Albacete. El Gobierno regional, desde la Consejería de Fomento, está elaborando un plan energético integral para Castilla-La Mancha. En la etapa anterior únicamente ha existido un plan eólico, se consideraba que era el estandarte de las energías renovables. Nosotros, sin embargo, consideramos que el plan energético para Castilla-La Mancha debe ser un plan integrado que contemple las distintas posibilidades de energía, las demandas específicas de la comunidad. En definitiva, un plan integrado. Y allí, en ese plan, una de sus patas necesariamente tiene que ser la energía eólica. Pero integrándose para buscar la proporción más adecuada de los recursos energéticos con que puede contar la comunidad autónoma. El objetivo del seminario es hablar sobre la responsabilidad social empresarial en los ámbitos del medio ambiente. Medio ambiente relacionado con las energías renovables, con la energía eólica, con la solar, con las nuevas energías alternativas como la energía del hidrógeno, etc. Y esto es una preocupación de la Fundación General de la Universidad, que es quien lo ha organizado, y es una propia preocupación de la universidad. Ustedes conocen que la universidad ha obtenido lo del campus de excelencia internacional, precisamente en el campo de la energía y del medio ambiente, porque creemos que es una preocupación social y científica de primera magnitud. Las energías, las energías renovables, su influencia sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático. Este es un conjunto de temas que preocupan a los ciudadanos, que preocupan a los científicos, y que hemos encontrado una ventana de oportunidad para hacer este magnífico proyecto, que consta de proyectos de másteres, de postdoctorados, de líneas de investigación, de atracción del talento, que es lo que hemos hecho siempre en los últimos años en Castilla-La Mancha, a traer con nosotros, de fuera del sistema universitario de Castilla-La Mancha, a magníficos investigadores, que es lo que nos está dando timbre y honor. Tenemos una fortaleza, precisamente, en estos temas, y en estos temas es, entre otras cosas, a lo que nos estamos dedicando, en una apuesta estratégica, que ha merecido la distinción del Ministerio de Educación de una comisión internacional que nos ha dado su aval y hemos conseguido un campus de excelencia internacional donde solo hay previstos 20 campus de excelencia internacional para el conjunto de España de aquí al 2015. Estar en ese reconocimiento del conjunto del sistema universitario, de las universidades, que la Universidad de Castilla-La Mancha es agente principal, estar en ese grupo de esos 15 o 20 primeros universidades es un motivo de satisfacción y orgullo y es un motivo de que hemos elegido bien los temas, bien la apuesta estratégica, que hemos presentado un buen proyecto para los próximos cuatro años y que, desde luego, la universidad, estoy seguro, que va a desarrollar. Desarrollará en manos de otro timonel, pero estupendamente. A esto le hemos puesto mucho interés. Creemos que es una gran fortaleza y hemos obtenido ese reconocimiento. Y de esas 20 universidades que, como mucho puede haber en el sistema, solo 7 hasta ahora tienen concedido un campus de excelencia internacional por ellas mismas, siendo la única firmante como universidad en ese conjunto. No hemos necesitado, entre otras cosas quizás no nos convenía, asociaciones estratégicas como las universidades valencianas, como las alicantinas, como las murcianas, como las madrileñas, como las catalanas. No es simplemente la apuesta estratégica de esta agregación de nuestros campus universitarios en lo que es la magna realidad de la Universidad de Castilla-La Mancha en este momento. Sin duda, y nosotros hemos... Esto debe hablarse con el Gobierno regional, porque la competencia de la formación profesional de carácter superior de energía y medioambiente debe ser, desde luego, en una planificación conjunta. Hay una demanda extraordinaria y la va a haber más, porque los problemas medioambientales y medioambientales relacionados con la energía nos van a preocupar a los ciudadanos cada vez más, en un mundo cada vez más globalizado y más competitivo. Gracias.